¿Qué tan grave puede ser? ¿Qué? Ahora sí le dijo ¿Qué? ¿Te coges a tu hermano? ¡Ay, por Dios! Papá, ya no te parezco tan malo, ¿verdad? Bueno, ya me voy ¡Mamá! Ella, ella no inició todo, yo no quería y sigo siendo tu soldadito ¡Mamá! ¡Quítate ese uniforme! ¡Nos estás insultando a todos! No, 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 ¿te das cuenta? Esto va a ser todo bien mejor Tú estás mal, yo estoy mal Venga, Padre Shokaloo, suba a casarnos ¿Quieren que sea parte de esto? Pod, por favor Ven, mi amor, ven, nos casaremos Sí, sí, no, no hay que casarnos ¿Sí? Y además de todo Mi nombre no es Todd Peterson Es Han Solo El nombre del hombre que hizo el trayecto de Kessel en menos de 12 parsecs Y soy un burger Como mi padre antes de mí Y también quiero decirles que tengo un tatuaje enorme de los New Kids on the Block en la espalda Las cabezas se deformaron, pero podrán, se ve gracioso Sí, está muy cagado Ay, Steve Nada personal, amigo Pero yo ¡Renuncio! Ay, no, no, por favor, Todd, no seas así, ¿eh? ¡Ah! También renunciamos ¡Métase esto! Buena decisión, Han Solo Porque tu novia también durmió con él ¿Qué? Pero no sabía lo del hermano Estoy tan asqueado como tú, créeme No, está bien, Steve ¿Qué crees? Donnie y Vanilla Ice ¡Cogieron con tu madre! ¡Oh! ¿Vanilla Ice se despachó a mi abuelita? ¡Eso de verdad es increíble! ¡Donnie, cuidado! ¿Y ahora con tu madre, maldita piruja? Perdón, sé que no debo golpear chicas, pero en este caso estuvo de pelos Bueno, no lo vuelvo a hacer, pero esta es una excepción, se lo ganó ¡Donnie! ¡Te voy a matar! En descanso, marica ¡Eso es! ¡Bien dicho, hijo! ¡Ay, se levantó, se levantó! ¡No, no me lastimes! Estamos a mano ¡Madre! ¡Quítese el cuello! Usted lo sabe No nació para eso Sí ¡Buena derecha! ¿Listo? ¿Papá? Hay que salir de aquí ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¡Mi hijo me llamó papá! ¡Me llamó papá! Sí, porque aquí les va la verga, hermanitos ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! Buena suerte en la prisión, Dani No inventes, son tu jefe y... ¡Está increíble! Suena a chiste de Rodney Dangerfield, pero a mi hijo le pasó Ahora hay que buscarle a Han Solo Una nueva chica, una a la que no le importe su dinero Sí, sí Sí, claro, sí Y una versión femenina de Todd Bridges sería perfecta para ti ¡Una versión mía, mujer! Bueno, de hecho estoy bien en ese departamento, así que... ¿Qué dices? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? No, Todd y Brie se tienen ganitas Y quieren besarse sus cositas ¡Así! ¡Ja, ja! ¡Cállate! ¡Donnie! ¿Sí, Kenny? Te voy a extrañar mucho, cabrón Lo sé, lo sé Pero hay un lado bueno La maestra McCarrickle sale en tres años El momento va a ser perfecto para reiniciar la vida juntos Yo te obsequio el dinero, papá No, 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 no quiero hacerlo Es hora de que Donnie Berger se haga responsable de sus equivocaciones Yo lo sembré Debo cosecharlo Donnie, Donnie ¿Están viendo? Encienden la televisión Allá va el panza Han hablado de él todo el día Tortatú, que está alcanzando a los entiopes Va en la recta final ¿Ese? ¿Ese es el panzón al que le aposté? Veinte dólares a ocho mil contra uno ¡Pipu, pipu, pipu! ¡Ciento sesenta mil! ¡Muévete panzón, hijo de puta! ¡Muévete panzón! ¡Muévela! ¡Me vas a hacer listo! ¡Corre, corre, primo! ¡Muévete a estos entiopes flacos! ¡Esto desafía las leyes de la ciencia! ¡No lo está pasando! ¡Ese gordo va a ganar! ¡Levántate, pinche panzón! ¡Me ordeno que te levantes! ¡Sí, sí, sí! ¡Ese gordo se levantó, se levantó! ¡Corre, corre! ¡Ese gordo se levantó! ¡Ese gordo va a ganar! ¡Balsa, balsa, 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 balsa! ¡Ese gordo va a ganar! ¡Vamos a concipes! ¡Balsa, balsa, balsa! ¡Ese gordo va a ganar! ¡Ese gordo va a triunfado! ¡Tota tu gana! ¡Tota tu gana! ¡Tota tu gana!